Fui socio de Santander Díaz, nosotros trabajamos mucho tiempo con él. Santander era uno de los compositores no solamente de música romántica, sino también de música tropical, de música que él hizo en particular cantando rancheras. Perdón maestro, mire para el público de información, Santander Díaz, creo que él era de San Juan Nepomucil, él era costeño, él integró el trío Los Isleños, con Gastón Guerrero y Óscar Fajardo. Famoso trío. Uno de los mejores tríos de América. Cuando Los Panchos salieron a flote debido a que realmente ellos venían haciendo una gira los hermanos Gil. Así es. O sea, el que se separa de los hermanos Gil fue el Güero Gil, que fue el que achicó la guitarra normal y la convirtió en requinto. Ah, exacto. Ese requinto fue hecho por él. Y creo que falleció hace poco. Hace poco, sí. Dos meses, tal vez. Entonces, ellos formaron el trío con Navarro, Avilés, que era puertorriqueño, y el Güero. Y el Güero ya le dicen a la persona rubia. Ah, el Catire. En México, entonces, la Catire. Ah, eso está bien. Oiga, no, quería simplemente compartir aquí una noticia, resaltar que Santander Díaz fue el primer cantante del porro titulado El Año Viejo, que después lo grabó Tony Camargo en México, fue otra cosa, pero Santander. Con la orquesta de Rafael de Paz. Rafael de Paz. Pero Santander Díaz fue un personaje en la música tropical, y bueno, y en la música romántica, porque él, en la Caudía, fue prácticamente quien lo sacó delante. Los arreglos que él hacía, porque él le empezaba a trabajar con los arreglos. El papá de Carlos Díaz, el blockista que vio aquí en Bogotá. Exactamente, sí. Entonces, habría que mencionar a Santander Díaz. No, es que Santander no puede apartarse porque él fue el mejor promesor de muchas agrupaciones. Él estuvo realmente metido en todo ese ámbito. Volviendo nuevamente al caso de las orquestas tropicales a la música tropical en Bogotá, viene una oleada extraordinaria de música venezolana. Tropical. Ok. Hablamos de eso entonces. Entonces, viene esa música e intentan opacar a los grupos colombianos. Así fue. Y los grupos colombianos, o latineras, pensaron que nosotros no podemos perder este mercado. Entonces, hagamos una cosa, cojamos los temas de estos tipos venezolanos, que entre otras cosas habían cogido mucha música colombiana, colombianos, el 82 o el 80% del territorio de ellos es colombiano. Así es. Estamos hablando, perdón, para que el público que nos ve, vean. En Venezuela, también como en Colombia, hubo muchas orquestas tropicales y muy buenas. ¿Quién va a negar la calidad de la orquesta Billos Caracas Boi? Dirigida por Billo Frometa ¿Quién? Orlando Isipombo Orlando, lo mismo los melódicos de Renato Capiles, Chucho Zanoma Por solo mencionar dos o tres, esas agrupaciones sonaron mucho en Bogotá y en el país formaron parte de los bailes nuestros, o sea, Cali sin labillos, Cali no era Cali yo quiero a Cali, me gusta, todos esos temas que hizo la época de los Panamericanos de Cali en 1970 es que estamos hablando de la música tropical de Colombia, pasaban por Bogotá y ya terminaban y aquí tocaban mucho, los grandes clubes, Club Militar, Club Militar aquí el que queda acá cerca, Club Lagartos, Club de los Lagartos, todo eso bueno, los grandes clubes, la colina, ah la colina, exactamente, todo eso, llevaban ellos esas grandes orquestas y además aprendieron ellos a valorarse económicamente porque en un comienzo la orquesta Billo venía por los pasajes, por la publicidad en aquella época y así empezaron ellos, ya después Billo Frometa se dio cuenta de la calidad que tenía en sus arreglos de música y aparte de eso, venían y se llevaban buena música de la costa, cuando viajaban ellos, ellos ganaron varios como llevaron en Barranquilla, bueno, voy a hacer un comentario, no sé si sea imprudente pero bueno, esto, de pronto el público no sabe estas cosas, los tiempos cambiaron por asuntos de costos el desplazamiento de las orquestas, y hoy la tendencia es que muchas de esas agrupaciones mantienen el nombre o sea, sí, pero ya no están conformados con los, o sea, la nómina, los integrantes simplemente estarán dos o tres, la delantera sobre todo, y los músicos son acompañantes de los países donde ellos visitan, por ejemplo, uno va a un concierto de salsa y resulta que viene solamente el cantante y de pronto trae un director, bueno, esto no es malo decirlo, pero es la realidad y la mayoría de los músicos son de los países donde ellos visitan por ejemplo, si vienen a Bogotá, y aquí tienen conformados un grupo de músicos colombianos muy buenos de una localidad, pero los empresarios hacen esto por, bueno, a fines de ahorrar costos de desplazamiento, de hospedaje, de transporte, bueno, miles de cosas entonces, esto ha cambiado, anteriormente, lo que estamos hablando, las orquestas venían completas todas las orquestas que venían de Nueva York, de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, de cualquier país venían toda la delegación, pero bueno, los tiempos cambiaron por asuntos de... No, y que además una cosa, la publicidad en aquella época era fundamental entonces, tenían que ir al tiempo a la espectadora, a los argentinos, etc. y le sacaban tremenda foto a toda la agrupación, entonces, la gente no se convierte, no, tienen que estar ese y miraban, claro, claro, esa es la original, vamos para allá, y así era, ¿no? Entonces, hubo un impacto del sonido venezolano aquí en Bogotá Sí, hubo bastante en esa época, entonces, empezaron los colombianos a darse en cuenta de que, de pronto, pues existía igualdad en calidad de voces y toda esa cosa pero los arreglos, los variaron y les metieron el sabor colombiano Sí... Entonces, se engrandeció más la música, ¿sí? Y... entonces ya se vinieron, por ejemplo, el caso de Tania ¿Tania? Era una cantante, era una cantante... Tania de Venezuela, la bonita Sí, imagínese, ella era... digo, era porque creo que... No, 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 ella todavía está vigente, yo la veo en las redes sociales Miren, Tania fue la que grabó todos esos temas de Navidad o quién lo ha grabado, o quién lo ha escuchado antes Cuando te vi por primera vez, mi corazón empezó a latir todos esos temas... Todavía, sobre todo en el... yo diría que más en el Caribe Barranquilla, por allá se escucha, en Bogotá también pero el sonido venezolano en Bogotá y en el país fue fuerte Pero de ese cuenta, el sonido venezolano manejado por colombianos Sí, 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 así es Armando Benavides, creo que todavía existe Armandito, un gran enemigo Él comenzó en la carrera octava entre 19 y 18 que ahí fue la primera casa grabadora Ah, eso fue el sudamericano Sudamericana de grabaciones Él era el técnico más famoso todavía Ahí grabó Claudio de Colombia Sí, Claudio Primero le pegué, lléva mi contenido con éxito Ah, lléva mi éxito Ah, sí, así es Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo vinieron esas orquestas venezolanas y estos grupos y fueron a grabar allá donde Armandito y se dieron cuenta de la calidad de Armando, el entendimiento que tenía con el sonido la manera como mezclaba la mezcla, porque eso tiene sus secretos Sí, sí, sí Entonces le propusieron, oye, ¿usted por qué no se va para Venezuela? Y ahí nos maneja a nosotros el sonido Y allá va a ganar en dos Claro, claro Bolívar, ¿cuándo estaba en Bolívar? Entre todos su apogebra Sí, sí Y ahí mismo Armando sale para allá y entonces duró allá trabajando Él fue el que le grabó al Puma, le grabó a todos los grandes artistas venezolanos y se llevó muchísimos premios y se llevó muchísimos premios Entonces, así se trabajó la música porque Armando manejó aquí también muchas formaciones desde la obra la mayoría de los Estamos hablando más o menos finales de los 60, principios de los 70 años 70 más o menos Exactamente, sí Entonces, durante todo ese periodo se va armando y luego llega aquí el señor Dresner y monta Ingezón ¡Claro! Eso es en la calle 22-23, arribita de la séptima por donde está el Teatro México 22 En la parte de abajo del Teatro, en el Teatro, en el Teatro, en el Teatro Entonces, él monta la primera casa grabadora pero sensacional Sí, sí, sí Ahí tuvimos oportunidad de... Yo en aquella época trabajaba con Jorge Avarón con la Sony Entonces, yo iba a grabar... Ahí conocía muchísimos de las grandes voces tropicales Conocí, por ejemplo, a Diomedes Díaz cuando comenzaba Sí, sí, sí Trabajé, por ejemplo, con Alberto Suárez Manejamos varias... Varios agrupaciones de vallenato Sí, sí Porque el vallenato... Sucedió un caso muy cómico El vallenato en Bogotá no entró tan fácil Entonces, Carlos Melo Salazar Sí, claro Tenía un programa en Radio Juventud Claro Sí, que él lo llamó la obra... La obra... La obra... La obra Costeña Costeña, sí La obra Costeña, después fue... Miguel Granado Salmona, sí El Rincón Costeña El Rincón Costeña Entonces, entre los dos empezaron a meter la música... Así es De vallenato Del Caribe Del Caribe Sonora Sí, pero... Entonces, resulta que cuando yo ingrese a Discos Philips Sí Jaime Arturo Guerra Madrigal no le caí bien Porque resulta que mi papá era amiguísimo del presidente de la Philips Ah Y entonces, el señor, en unas vacaciones me mandó a donde el señor... Eh... Ya me acuerdo de dónde era Sí Escolar Alfonso Escolar Que era el... El gerente general Entonces, claro, yo llegué impuesto por él Ajá Se llamó... Arturo venga para acá Y el señor Juan Romero a partir de mañana a lunes De... A partir de lunes va a entrar a trabajar con nosotros Y va... A... A ser... Promotor de... Discos Philips Entonces, él como que no le gustó la cosa Y... Y... Estaba... Estaba... Estaban otros... De... De diferentes marcas De la Philips Entonces, el señor para quitarse de encima Juan Romero Me da un sencillo Un 45 En aquella... Ya es usted Un 45 En una caja Vengo... Pues... Yo como es promotor ¿No? Entonces... Me hace favor Y se va por todas las secundarias de Bogotá Y entrega este disco Rufo Garrido con nombre de... No... Tú no vales nada Tú no vales nada Que yo disparé para matarte Rufo Garrido de Cartagena El original Que eso era... Corrón Choque Sí... Sí... Y me manda para la voz de Bogotá Que era... Ah... Estaba por... Todavía Radio Duca Que nada más no había... Sí... No había sido lanzada Entonces... Imagínese... Llego ya allá del... Programador... Eh... Ya había conocido a Germán Tobón Que era el dueño Sí... Y Bernardo Junior Y mi hermano eran los dos Que me mandaban ahí Sí... Yo llegué todo humilde Y... Soño en el asunto Entonces le... Perdónen señor... Con el... El día murió El programador Pedro Tafur Sí... Entonces le dije Mire don Pedro es que vengo De parte de Discos Filisa Que usted me ayude a promover este discrito Entonces... Tipo con el disco Rufo Garrido Rufo Garrido Pues ya señor Usted no se da cuenta Que esta es una emisora Donde pasamos Ni no bravo O la quinta Uy... Fue una reversión Sí... Pues le dije No pues... Primero que usted me podía ayudar No... No quiero ni oírlo Sí... Claro... Entonces... Bueno... Me fui para la... Radio Cordillera Allá medio le pararon bolas Pero no lo pasaron Pero bueno... Me lo recibieron Sí... Bueno... En todo caso... Fui a las otras emisoras Nuevo Mundo... Nuevo Mundo... Nuevo Mundo... ¿Qué vamos a pasar eso? Pues era la música costella Que en esa época No pasaba acá Ni entraba Pero era la tropical Sí... Bueno... Eso fue años 70 Años 70 Sí... Claro... Entonces... Me acuerdo tanto que... Me fui para la voz de la Víctor Me dijeron... Sí... La voz de la Víctor Entonces... Ahí estaba un gran amigo mío Él... Creo que ya murió... Bueno... Te recuerdo... Entonces... Él... Eso quedaba pegado ahí En la... En la... En la... En la Plaza de Bolívar Ah... Sí... Claro... Claro... Pero los estudios quedaban en el Tercer Puente Ahí... Porque eso eran potreros Eso eran potreros Eso era... Salir uno de aquí... De... De Caracas con... 57... Eso era el paseo Un paseo Era irse uno de aquí a... A... A Cali Estamos hablando entonces Finales de los años 60 Porque... Esa voz de la Víctor Quedó... Donde hoy es el Palacio de Justicia Exactamente Ahí... Que habían unas casas viejas De sombreros Y de cosas de esas cosas